¡Travesura! ¿Qué quieren vos? ¡Travesura! ¡Buenos días, brujos y brujas! ¡Buenos días, bruja mayor! ¡Qué bonito! Ya estamos listos para celebrar. A mí me parece que este festejo es bonito, que no es nada satánico, que es de travesuras y pasarla bonito, ¿no? ¡Qué padre, qué gusto que estén con nosotros! ¡Brujitas! ¡Brujitas y brujitos! ¡Oigan, muchachos, de aquí está! ¡Llega el primero! ¡El hombre de los cuernos! ¡Eno es el demonio! ¡Oh! ¡El duro de la garza! ¡Qué cordudo duro! ¡Qué barbaridad! ¡Y él baila! ¡Así! ¡Eso! ¡El señor! ¡Venga! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Venga! ¡Y ahora llega! ¿Cuál es el personaje? ¡Namor! ¡Namor! ¡Él es! ¡Disculpe a usted, ya estoy grande! ¡Pero usted! ¡No sea un amor! ¡No sea un amor! ¡Él es Saba Negri! ¡Y él partirea! ¡Así! ¡Eso! ¡Ah! 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 ¡Eso! 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 ¡Qué mandía así! ¡Un, dos! ¡Un, dos! ¡No, hombre! ¡Horá! ¡Chea! ¡Chea! ¡Bien descoordinadas las calabecas! ¡Y bien de la tigna! ¡Aquí está! ¡Ahí es Cleopetra! ¡Venga, Cleo! ¡Venga! ¡Horá! ¡Ay, Cleopetra! ¡Ay, ya se me quiere! ¡Ay, ya! ¡Ay, Dios mío! ¡U! ¡Ah! ¡A! ¡Eso de blanco! ¡Y aquí está! ¡La que te lee la mano! ¡La gitana! ¡Dayana Villalba! ¡Léeme la mano! ¡Léeme la mano! ¡Y ella partirea! ¡Así! ¡U! ¡U! ¡Ah! 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 ¡Venga, Rabona! ¡Ah! ¡Ah! Y ella martillera, así. ¡Hora! ¡Aguas! ¡Aguas! ¡Es la reina del reggaetón! ¡Y aquí viene la bruja, señoras y señores! ¡La mujer de la eterna juventud! ¡Qué posima hará que no envejece! ¡90 años de carrera en la televisión! ¡Y qué bomba! Ya la quisieron todos y todas. Y ella martillea, así. ¡Eso! Y llega nuestra invitada de la semana. ¡Aquí está! ¡Ella es Dani Villa! ¡Ven a ver! ¡Eh! 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 ¿Por qué baja Hugo Santos? ¡No! ¿Ugo Santos no? Es Hugo Santos no? ¡No! A ver, a ver, a ver. ¡Eh! 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 ¡Momias de Liru! Y ella martillea. ¡Así! ¡Ay, Jaime! ¡Está buscando a la otra momia! ¡No es Jaime! ¡Es mi Sugar! ¡A ver, Jaime! ¡Pláticame, Jaime! ¡Eh, eh, eh! ¡Jaime, Jaime! ¡Deja que a la chamaca! ¿Cuándo llegan los marcianos, Jaime? Pues... desde Perú traigo... una sorpresa. ¡Inexclusiva! ¡No! ¡A ver! ¡Nos va a enseñar la voz! ¡No! ¿Así eran nuestros ancestros? ¡Así eran! ¡Ojo verde y todo! ¡Orijones! ¡Que nos pasó! Pero ese lo voy a guardar para el ratito, porque se oxida con el oxígeno. ¡Se te oxida! ¡Excelente! ¡Pero llévalas al Senado! ¡Para que las evalúen! ¿Y es lo único? ¿Es lo único que se le oxida? ¡Sí! ¡Es lo único! ¡Ah, ok! ¡Perfecto! ¡Ay! ¡A ver! ¿Cuáles son sus disfraces favoritos? ¡Oye! ¡Faltó uno! ¡Un premio especial para quien hizo su disfraz solito! ¡No! ¡El señor! ¡No! ¡Es que yo no quiero modelar! ¡Yo no quiero modelar! ¡Porque veo usted! ¡Ah, bueno! ¡Modela! ¡Así! ¡Así! ¡Con su mostaza! ¡Su salsa de tomate! ¡Su pan! ¡Y el martillero! ¡Así! ¡Es el martillero! ¡Es el martillero! ¡Esta! 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 ¡De plano! ¡A ver! ¡Qué obra! ¡Así no se toma la salchicha! No sé cómo tengo dos hijos, la neta. Y aparte lo que hice porque veo que Miguel me vio, le está salivando y salivando. A ver, que tú tengas fijación nerviosa conmigo no significa que me vayas a gustar, Rey. Me dijo en la mañana, ¡Ay! ¡Es el chinchón y es de la gorda, de la roja! ¿Verdad, Miguel? No, bebé, yo estoy acostumbrado a cosas buenas, no porquerías, chulo. ¡Eh, Miguel! Y esa salchicha está humana. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué amo! ¡Por ella, señora! ¡Qué patata! ¡Y es jumbo! ¡Con relleno cremoso! ¡Pues váyate para que no tenga relleno cremoso! ¡No como la de Carlos, salchicha coctelera! ¡Eh! 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 ¡Ya! ¡Calma, calma, calma, calma! ¡Que parto en dos, perro! ¡Eh! ¡Se va a emocionar! ¡Se van a estar peleando! ¡Aquí estamos nosotros para juzgar y para sacar las calificaciones, ¿verdad? ¡Sí! ¡Hagan, aquí estamos de fiesta! ¡Espero que en casita también y vístanse de lo que sea, señora! ¡Que al cabo sin maquillaje ya andamos asustando! ¡Vamos a decirles que faltó disfraz de arpía porque hay varias por aquí! ¡Ah! ¡Nombres! 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 ¡Nombres!